Venid, celebremos alegremente a Jehová. Porque Jehová es Dios grande y reina sobre todo. Venid, venid, venid. Venid, venid, venid Venid y cantemos con júbilo a la ropa de ropa. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suya también la madre. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacer. Venid, celebremos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la ropa de ropa. Lleguemos ante su acatamiento con alabanza. Aclamémosle con canto y canto. Porque Jehová es Dios grande y rey grande sobre todos los dos. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suya también la madre. Pues él la hizo y sus manos formaron las ejes. Venid, 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 venid.